Vamos a ocuparnos del paro nacional que convocó la CGT y las dos CTA para la jornada de mañana. ¿Qué es lo que se sabe, Jimé, hasta el momento? Bueno, en este momento hay una conferencia de prensa de la CTA de los trabajadores, una de las centrales obreras que convoca al paro mañana. Recordemos que convoca la CGT y las dos CTA, o sea, todas las centrales obreras del país que abarcan a todos los sindicatos y que van a producir el segundo paro nacional al gobierno de Milley. En particular están en protesta por el nivel del costo de vida, por un lado, pero en particular por la ley de bases que establece una reforma laboral a la que ellos se oponen de manera tajante justamente porque consideran que hay un montón de derechos que ya van a quedar excluidos de la legislación. Bueno, siempre dicen que el éxito de un paro de estas características tiene que ver con el transporte, ¿no? Porque el transporte, bueno, hace que el que quiere ir y el que no quiere ir se encuentre en una disyuntiva complicada porque es difícil viajar si no tenés colectivos, buta, no tenés trenes, la fraternidad o la unión ferroviaria, no tenés subteros, metro delegado, no tenés aviones, es complicado, ¿no? Exactamente, estamos hablando de la CAT, que son todos los gremios del transporte agrupados dentro de la CGT. Ellos fueron uno de los primeros que habían dicho que iban a adherir al paro, en particular por la cuestión de ganancias. Recordemos que son sindicatos cuyos trabajadores ganan muy bien y van a quedar atrapados por el nuevo impuesto. En el caso de los aeronáuticos y los ferroviarios, además por las privatizaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, otros que se suman, bueno, FASICS, comercio, tenemos Cetera, que son los docentes, Luz y Fuerza, la bancaria, no hay bancos, obviamente, son un poco los principales gremios que adhieren. Sí, también, Camiones, nos recordemos que ayer estuvieron los sindicalistas con los senadores de Unión por la Patria pidiéndoles que voten en contra de la ley. Bueno, hoy Adorni aseguró una vez más que el paro es político, que el paro tiene un condimento político, que no le hicieron paros a otras administraciones, por ejemplo, de una ideología política paralela o similar a la que tiene la CGT y que se la hacen a los gobiernos que no coinciden ideológicamente, ¿no? Sí, la respuesta de los sindicatos ante este tipo de caracterización es que sí, que efectivamente es un paro político porque se oponen a la reforma laboral, que es uno de los principales lineamientos políticos del gobierno del presidente Javier Milei. A propósito, el Ministerio de Seguridad publicó a través de la red social X este tuit, que es con la famosa línea 134 para generar denuncias y te obligan a parar, dice el tuit, denuncia al 134 si te exigen que no vayas a trabajar, te extorsionan o obligan a adherir al paro, llama al 134 y denuncia en forma anónima el que las hace las paga, que es el latiguillo que habitualmente utiliza la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Gracias, Jimé. De nada.